Luego del remesón en el sector lechero con la puesta en marcha de los TLCs, los lecheros continúan trabajando para sacar adelante su sector. Iniciamos con 33 asociados, hoy tenemos 92. Iniciamos con un almacén agropecuario en el año 2006 con un capital de 3 millones de pesos. Hoy tenemos 150 millones de pesos en este almacén agropecuario en diferentes productos para el campo. Tenemos un tanque de frío para capacidad para 6.000 litros. Esta experiencia de iniciativa privada apoyada por el municipio y por el departamento ha logrado a través de la asociatividad consolidar una empresa pujante para el beneficio de sus asociados. Yo invito a todos los campesinos colombianos a asociarse. La unión es la solución para el campo. Es la única forma de salir adelante, de progresar y de desarrollarse. Esta es una estrategia más que busca hacerle frente a una competencia feroz con lácteos y derivados venidos de varias partes del mundo. Gracias por ver el video.